El informativo Insignia La Armada Nacional inició la primera fase de cruceros de entrenamiento para los grumetes de la Escuela Naval de Suboficiales a bordo del ARC Gloria. El buque Escuela ARC Gloria, al mando del capitán de navío José Guillermo Rodríguez Ceballos, zarpó del puerto de Cartagena con destino a Puerto Limón, Costa Rica, en su primera fase de entrenamiento de grumetes. El ARC Gloria regresará a Barranquilla para luego zarpar a Cearúa en la segunda fase de entrenamiento de grumetes que durará cerca de un mes. Sí, estos muchachos es la primera vez que van a salir a mar abierto, están con mucha expectativa, los estamos entrenando para que pierdan ese temor al mar, a las alturas, pero creo que nos va a ir muy bien y están muy entusiasmados. En el mes de abril, el Gloria zarpará el entrenamiento de cadetes, trayectoria que durará siete meses y en la que se representará a nuestro país en los puertos de Baltimore, Nueva York, Boston, Barcelona, Mónaco, Egipto, Lisboa y Jamaica, regresando a la ciudad de Cartagena el 16 de noviembre. Pues el día que me nombraron comandante Gloria sentí una alegría inmensa, pero inmediatamente me cayó el peso de la responsabilidad, la responsabilidad por los alumnos, la responsabilidad por el buque y la responsabilidad por representar a Colombia en todos los países del mundo. Es un embajador y espero hacer la labor bien de representar a Colombia en todos los países. Durante nuestro recorrido por el ARC Gloria nos encontramos con la historia de dos grumetes de segundo año, destacados por su buen desempeño académico. Nos contaron de sus grandes expectativas de zarpar en el Gloria. Ahorita va ya mi papá a decir que ya los dos hijos son casi que marineros. Y ya ahorita donde vamos, yo nunca se imaginaba que yo fuera ahí más que todo embarcado en el Gloria. Ahorita como tripulante para otro país, saber que vamos a representar a Colombia, pues deben de sentir bastante orgullosos. Se siente cierto, como cierto suspenso, cierta alegría. Al uno saber de que hace un año era en la escuela y pensar de que dentro de un año era el embarque y ya estamos en él. Y se siente realmente como una emoción grande no saber que va a ir ese otro país en representación no solo de la escuela nacional, sino de Colombia entero. Estos itinerarios son de gran expectativa para toda la tripulación, ya que tienen una gran responsabilidad de navegar por todos los mares del mundo representando a nuestro país. El informativo Insignia